Más de 600 invitados Los invitados asistieron a la cuarta celebración anual de los Access Awards de Boston Latino TV Presentado por Liberty Mutual en el Royal Los invitados disfrutaron de sus cocteles mientras escuchaban la música mezclada por DJ Matos El mejor DJ de Tu Boston 2011 La fotografía profesional del evento fue brindada por Francisco Chacón y Luzmar Centeno Quien recibió a los invitados en la alfombra roja Desde Los Boston Latino TV Access Awards y tengo el gran salsero aquí que me acompaña Frankie Negrón, saludos Frankie, ¿cómo estamos? Bien, 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 gracias a Dios, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes A través de las cámaras aquí quiero pues darle las gracias a todo este público A todo el organizador del evento por haberme invitado esta noche Más TV obtuvo acceso exclusivo en la recepción VIP donde los distinguidos invitados de los Access Awards se encontraban Como parte de la ceremonia de premios Peter Cuenca fue presentado con una mención de honor por parte del Ejecutivo de Massachusetts en reconocimiento a sus 25 años de labor en los medios de televisión A Cuenca también le fue otorgado un reconocimiento de mérito por parte del alcalde de Boston, Thomas Menino Los Access Awards 2011 fueron presentados por galardonados anteriores y patrocinadores del evento en las siguientes categorías Premio Líder Influyente Premio Visionario Premio Haciendo la Diferencia Premios en los Medios Premio Comunidad que Conecta Premio Espíritu Empresarial y Premio Expresión Artística Los homenajeados también recibieron una carta de reconocimiento del senador Scott Brown La ceremonia culminó con la participación del aclamado cantante dominicano Junel Cruz quien interpretó su éxito dominicanita Los invitamos el 28 de junio de 2012 para el quinto aniversario de los Access Awards ¡Suscríbete al canal!